Música 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 Si quieres, deja eso para después. Ven, déjelo. No voy a darse las manitas. No voy a darse las manitas. No voy a darse las manitas. Te lo voy a darse la pomada. Para que te quites. La pomada es la pomada. Es rica esa sopa. No, porque si quieres que la pongo yo. Ya. Yo dije que la pongo. No. No, la quiero probar. Yo sé que si la quiero probar. Ah, que si la quiero probar. No, yo le pongo la sopa. No, no me pongo usted. Voy a probarla. Es tan bello. Es tan bello. Es tan rica. Es tan delicioso. No, si lo sé. No, si lo sé. Es que yo sé. Déjame pues. No, es que yo así no la puedo. Es que. Espere. Le voy a agarrar la mano yo. Así. Así que. Si. Me la vas a ir encima. No, no. Dele. Dele. Lo sé. Ve. Cual. Es que. Escute mucho, me la me dio la cuchara. Ah, sí. Pero, yo le voy a dar. Para que veas. Ve. Yo. Para que veas que a mi no me tiembla la mano. Es que a mí no sé por qué sigue teniendo la mano. ¿Ves? ¡Vaya! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Sí, no sé qué. ¿Vas a pasar por qué me voy a decir el tiempo? No, oye. No, no, no. Pero yo creo que te quiere más. Yo creo que te quiere más. ¿Hoy sí me la va a dar? Sí. Ay, está bien. Si te unieron en el... Ay, para mí. A ver, ¿qué? Ponga lo niño. Ponga lo niño. Ponga. Ponga. Está bueno. Es súper rica. ¿Cómo? Ah, sí. Es súper perfecto. ¿Vale? Está deliciosa. el rey no sabe cuando un día sabe lo voy a invitar para que venga a comer el acá tome agüita no esta buena No, 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 no. Me voy a quedar por eso. Mi amor, después le llegamos. Me voy a enojar. Me voy a quitar a su detalle. No, si ni se le enoja. ¿Qué es eso? No. Ya verás que le gustó. Sí, comía en la torreta. Sí. Porque él está muy grande. Está muy grande. Sí. Sí, sabe. Sí, me importa que él iba a decir. Pero no me olvidaba. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces lo pelearon con los poderes fáciles. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué tal a usted? La mujer más feliz de él niña. Siempre es maravilloso. Yo también seré su글ente, soy el hombre más feliz de él niña. No me imaginé. No me acuerdo. Te quedé. Nunca lo había hecho. Tu me delude. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Gracias por ver el video No 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 ¿Quién le dio manguitos? ¿Estoy hablando con ellos? Sí, bájalo y que te lo paga saborear. ¿Pero ya los dio peladitos, preparaditos ya? Sí, porque... ¡Qué bicho es este! El tío pone las pilas. Es como dejarle... Por todo ahí no haya mangos. Simplemente me regaló unos mangos porque él sabía que tenía que... ¿Altojos? ¿Altojos? Sí, es un mangos. ¿Altojos? Ah, es que él bien sabía que tenía altojos. Es raro que usted sabía. No, es raro. No, es raro. Es porque Juan no se los consiguió a él. ¿Quién le dio manguitos? ¿Darby me lo regaló? ¡Darby me lo regaló! ¿Cuántos jugos para llevar ahora? ¿Ah? No hay jugos. Ah, no me vayan a quedar mal hoy. Es que no hay jugos. No me vayan a quedar mal. Si queda un fresquito, un fresquito de mangos. Puy, acá hay tiempo. Mire, si yo estuviera mangos, yo estaría en ciega, pero... ¿Darby? No, nada. ¿Me están dando las gracias? Ay, ¿a qué paso? Es un agradecimiento. Cualquiera le está arreglando mangos. Tiene que ser alguien que realmente se rebusque. Sí, dejando así comer a otras personas. No, bien, puede ir a buscar más. Para traer así toda la casa. Sócala. Sócala. Podrías conseguir más. Sí, a la hora de ir. ¡Holga! ¡Holga! ¡Qué vergüenza de hombre! Y eso tendría que ir allá a los puertores. Tendría que ir con... No, ya lo tenía aquí ya. ¿Con quién iba? ¿Con quién iba? ¿Con quién iba? También iba a encontrarte. Ah, sí, sí. Quizás seguro. No, mira. No, llevárselo. Yo pudiera conseguir más. Sí, gran pena, la verdad. Pero me lo pasan. Tendría que no se le vaya a olvidar. Él le acaba de dar los mangos con toda la voluntad del mundo. No le esté poniendo la mano. Toda la amistad porque él puede hacer. Está bien, amor. Pero es como él los va a regresar. No se lo creen. Vamos. ¿Quién le dio los mangos? ¿Quién le dio los mangos? ¿Quién le dio los mangos? René. Va a llevar las cosas ahorita. ¿Ahorita? Va a echar el besito y acuérdese de quién se los regaló. Ajá. No, no, no. No, no, no. ¿Me llegó así? Sí. Sí. El primero le regaló más. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Sí? Sí. Nunca le había regalado. Nada, nada, nada. Entonces me van a vender los zorros panes. Mira, las abellinas. Ponían, ¿no? Están los zorros. Están los zorros. Y yo soy cliente. Porque la gente quiere cuidarla. Mira, hay noche ahí. Ya no hay noche ahí. No. No, tranquila. No, tranquila. Y me está poniendo bien. Yo iba allá. Y le regaló manguito. ¿Qué le da? Sí, mira. No, nada, mi amor. Nada. Déjame que esté mentiroso. Este ya aprecia las amistades. Ah, ¿cómo le decimos? Ah, él sí, así es. Dímelo. Ahí ya. Ya se conoce usted. Sí. Está inventando. Está inventando. Está inventando. Ah, no. No la ponía. No la ponía. Sí, ya la voy hasta acá. Viste lo que te dije. Qué incómodo es eso, güey. Ah, de andar caminando. Ir a buscar hojas. No, mi amor. Está inventando. Está inventando. Y la encontró. Y la encontró hasta de más. Sí, porque ella traía chinolo. Traía chinolo. Sí, yo traía chinolo. Sí, yo traía chinolo. ¿Y cuál es su risa, pues, Reine? No, hombre. Es que fíjate que... Este... Iba a Darwin caminando, güey. No. A traerse iba a... Sí, sí, yo sé que a traerse iba. Sí, sí, yo sé que a traerse iba. Déjame que le cuente, pues. Bueno, pues. Es que usted a veces inventa de más. Ya te quedas, güey. Iba caminando. Cuando... De repente... Mira, mi amor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y... ¿Y no me van a atender? ¿No me van a vender? ¿Y los churros que iba a llevar? Los jugos. Los jugos. Los jugos. ¡Pusica! ¡Qué desgrave! ¡Que me quedé solito! ¡Pusica! ¡Qué de acá! Los que andan buscando no hay, lo siento. ¡Ay! Hay churros. Hay grandes tiras de churros colgadas por aquí. Pero por fin notamos estas soluciones. Sin nadie hacían, me llena. ¡Qué malo! Y yo, mamá, me canto de burlento. Yo como persona que es, pues... Me vale mucho, pero... Yo no sé cómo se lo puedo hacer bien, no. Pero no me da nada más, no me da nada más. No me da nada más, no me da nada más. No me da nada más. No me da nada más. No me da nada más.